los cuatro sábatos especiales del año es importante cuando entra a dar se aumenta la alegría ¿Cierto? ¿Cómo se hace esto? Música, cantón, vaina, ahora está bueno En la última clase estaba muy seco acá Ahora está Ya se ve que es purin acá Etcétera No hay una regla Común, hay una cosa importante Que se levanta para toda la altura No se hace chistes, no se hace sobre otras personas No se puede avergonzar a otra persona Etcétera ¿Cierto? Estas son leyes Claras Ah, es bueno hacer un... Si alguien tiene un juicio con personas de otros pueblos Es bueno hacerlo en un andar Y otros El Shabbat no es de Purim, es el Shabbat ahora Es Shabbat Zahor Entonces tenemos que dar una lectura especial Siga de Amalek Es una lectura de la Torah Para los hombres Para las mujeres no es claro Es bueno ir Es muy bueno ir Entre las Esquenadiotas hay más que costumbre Entre las Esquenadiotas hay más que no costumbre a nada Entonces, ¿quién sabe cuál es tu costumbre? El mejor Quien no sabe cuál es tu costumbre Entonces bueno ir Muy bueno ¿Qué hacen personas? Mujeres casadas Con hijos, etcétera Esa es una lectura especial Y si no es posible ir Entonces no es posible ir También no es el fin del mundo Pero hay que esforzarse para ir Nada, siempre que se dijo Hay que hacer y no hay que hacer Es una buena pregunta ¿Cómo se hace exactamente? ¿Cómo se dijo exactamente? ¿Dónde se pone el peso? ¿Es para ir? ¿Y si hay algún problema, no? O sea No es tan importante ir Pero es bueno ir La respuesta en este caso Es muy bueno ir Y si no es posible No es posible No es el fin del mundo El ayuno de Esther Vimos, ¿cierto? Desde Alotas Chágares Desde el amanecer Desde la alborada Alotas Chágares está en los calendarios Se ve Ahí la El horario exacto Desde la alborada Hasta el Zetekohabim Hasta que van a salir Tres estrellas ¿Cierto? Todos deben Ayunar En este ayuno Pero Es un ayuno más Leve que los otros Mujeres embarazadas A partir del tercero mes Mujeres que están amamentando Y esto significa Veinticuatro meses después de De dar a luz ¿Cierto? No necesitan Ayunar Hay mujeres en Jerusalén Decían Costumbraban decir Que las mujeres nunca ayunaban En el tan y testé O están embarazadas O están amamentando O están Y si no están O están enfermas Si no están Ni amamentadas Ni embarazadas Están enfermas Estoy acostumbraban Decir En mi ashearim Ahora Personas que están Un poquito enfermas También No necesitan No necesitan Ayunar O mujeres embarazadas Antes de tres meses Que no se sienten Muy bien Y esto es muy común No necesitan Ayunar También Observen Ahora Mahatsita sheikh Vimos también ¿Cierto? El medio sheikh Hay acá Algunas preguntas Que hicieron Voy a responder A quien está acá Entonces el costumbre De los sefaradín Entonces el costumbre Antes de más nada De todos Es dar medio sheikh Por todos los miembros De la familia Esto preguntaron No me acordaba Bien de la baja Y ahora lo conferí Nada para todos Los miembros De la familia Dar medio sheikh Ahora que significa Medio sheikh El costumbre De los sefaradín 10 gramas de plata Me dijeron que este año Es algo como 25 sheikh Pero no tengo certeza Hay que conferir Siempre antes de No es difícil Hay Es Es una Hay sitios especializados En esto En internet Es fácil de conferir Cuántos son 10 gramas de plata En el cambio del día Bueno Pero algunos días antes Siempre No Sabe alguna lista Alguien dijo Cuánto es Ahora El costumbre de los sefaradín Es dar 3 moneditas De medio Lo que es una vez más común Hay otra costumbre Pero no voy a describirlo acá El costumbre más común También por todos los miembros De la familia Ahora Entre los sefaradín Dar 3 moneditas Por cada miembros De la familia No es muy difícil Incluido por Los fetos Estar en el vientre De sus madres De edad Medio sheikh Dijo que la obligación Es solo para hombres A partir de 13 años Pero así se acostumbra Mi familia está en México Pero yo estoy acá Yo de más ¿Qué puede dar por ti? Sí ¿Por qué no? Para los sefaradín Muchas veces puede ocurrir Que para alguien Es pesado Es mucho dinero Dar para todos los miembros De la familia 25 sheikh No es común Porque la mayoría De las personas Tienen este dinero En este caso Dar una moneda Para cada uno Que la persona Que el jefe de la casa ¿Cierto? Que el hombre mayor Que el tiziano Separe 25 sheikh 10 gramas de plaga ¿Sí? Y de una monedita Para cada uno Si no es posible Entonces Medio sheikh Medio peso Medio real Medio lo que sea Medio dólar La moneda Corriente en el país Y eso es muy importante No le entra A dar ahora Medio rublo En Japón No va a ser Pues así No va a cumplir Se acostumbra De más que esto Para Para la sinagoga Para el Shibot Se puede darlo A los pobres también No hay una regla En esto Se acostumbra Para el Shibot Y para Para las sinagogas Porque es un recuerdo Del templo Y las sinagogas Son un pequeño templo Y las de Shibot En donde está El estudio de la Torah Que mantiene el mundo Mientras el templo No está construido En Purim Antes de Purim Es bueno poner Vestir Viestas especiales Viestas de Shabbat Estuvimos Ahora no es posible Si alguien está muy cansado Es una buena recomendación Descansar un poquito Antes de la Megillah Por un motivo muy práctico Quien lea la Megillah Y adormece en el medio Va a perder algunas palabras Y no va a cumplir su obligación Y esto es común Porque es común Porque hay personas que están ayunando O porque están trabajando duro Etcétera Entre los hombres es más común Entre alguien que trabaja muy duro Entonces Prohibido comer Hasta que se lee la Megillah Desde la noche de Purim Como todas las mitzot No se puede comer Hasta Hasta que se las cumple Ahora Es posible comer un poquito de frutas Beber un poquito de agua Entonces si alguien O Comer un poquito de torta Es una discusión No es tan fácil Si la persona tiene mucha necesidad Puede Y algunos Dicen Solo en caso de extrema necesidad En Jerusalén No hay este problema Porque hay un día Entre la reunión El ayuno Y la lectura de la Megillah Afuera de Jerusalén No hay este problema Es prohibido dormir Antes de leer la Megillah Alguien que está muy cansado Que no se duerma Antes de la Megillah Bueno Ya vimos que es bueno Leer la Megillah En un lugar Con muchas personas Y que hay que elevar Los hijos también Por un lugar Con muchas personas Muchas personas Ahora Solo hijos Que son capaces De mantenerse quietos Desde el inicio Hasta el fin De la Megillah Eso es claro Hay lectura Hay lecturas para mujeres En general Si alguien va a leer Solo para una mujer Entonces va a hacer Las brujotas Antes La brujota Después Es una discusión Entonces Se bien va a hacer esto Entonces Hay que ver Cuál es costumbre Los faradim no hacen Los ashkenedim hacen En general Entonces Hacia acá Vimos, ¿cierto? Las leyes de prueba Megillah Hay que escuchar Todas las palabras Todas las palabras De la Megillah Sin excepción Y por tanto Si alguien perdió Una palabra Hay que verla En el Jumash Por eso se acompaña La lectura En el Jumash Hay que tener La intención De cumplir la Mitzvah ¿Cierto? Muy bien Bater en la palabra Aman No es un recepto De la Torah Tampoco de nuestras Sabes Pero es un costumbre Es un costumbre Muy importante Por acaso Hay algunas historias Interesantes Es un costumbre Muy importante Muy Lo hacemos Para apagar Para borarla Muere de Malek Pero Hay todo Para todo Hay límite Para mujeres Por Tzniut Yo creo No vienen los libros De Alhaja Pero creo que No pueden Decir ¡Wuuu! Los hombres También no lo hacen Así se puede hacer No hay ningún problema Hay algunos costumbre Sobre esto Hay algunos Que solo baten Cuando Habak Por ejemplo Solo baten Cuando hay alguna Palabra Junto con Aman Aman Ben Amdata Aman Agagih Aman Tzorere Yedim El enemigo Cuando tiene alguna Alcuña Algún apellido So Muy bien Hasta acá Alcárimos Y ahora Materia nueva Materia nueva Es lo siguiente En primer lugar Cuando se vuelve Para casa Es bueno Antes de Purim Hay que hacer la mesa Así como en el Shabbat Que debe estar todo listo Antes de que empiece el día Entonces la mesa Vea Con toalga blanca Etc Como siempre Se hace una comida Un poquito más grande En la noche De Purim Ahora No se cumple Ninguna de las mitzvot De Purim En la noche Las mitzvot De Purim Solo se las cumple En el día A excepción De la Megillah También hay que leer En los dos Alguien que solo leo La Megillah En la noche No cumplió Su obligación Y la comida De Purim También No cumplió Su obligación Se solo Comió En la noche Mismo así Hay una Niña Es bueno Hacer una comida Más grande Las personas Lo hacen bien Grande Pero por experiencia No hacen tan grande Así Porque si no Después en el día Siguiente Están todos acabados Todos muertos De sueños Hay un Costumbre Bueno De comer Gramos En la comida Frijoles Arroz O algo así ¿Quién sabe por qué? Es un recuerdo De Esther Esther Se fue al palacio De Ajax Feroz Pero quería comer Cacher Y no podía decir Que era judía Entonces dijo Que era macrobiótica Era vegana Vegetariana Solo comía granos Este pasó Eh Cinco Seis años De su vida Comiendo solo granos Todos los días Arroz Arroz Algo así Trigo Sí Daniel también Antes de ella En Babilonia También En las presas Se creciente El terreno Al-Anazim En el Al-Anazim En el Al-Anazim Se olvidó De decir Al-Anazim De un modo general No necesita volver Puede continuar Puede continuar El Babilonia Se puede En el Al-Anazim En el Al-Anazim En el Al-Anazim En el Al-Anazim El mismo En la Oración En el De la noche En el Al-Anazim En el Puede ser En el Al-Anazim 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 En el Hay una pequeña Discusión entre Musa Cómo se dice Esto Pero no quiero Entrar en detalles Porque no va a ocurrir Todo va a ser Recuerdar bien De No En la mañana De Purim Hay una Unidad De De Despertar Temprano Temprano Para cumplir Todas las metas Del día No hay No hay Tiempo Simplemente No hay Tiempo Porque En el Día de Purim Hay cuatro Mitzvot Esto ya vimos La última vez Los cuatro Menin Si Vamos ver De nuevo Mikra Migilach Mishloach Manot Matanot Levinim Ya sé Mikra Migilach Mishloach Matanot Levinim Voy a poner En este Orden Mishloach Manot Voy a poner En este Orden Porque Este es La mejor Orden Para Al-Anazim Mishloach Manot Y Mishloach 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 Antes de Purim Mejor Exactamente ¿Qué es Matanot Levinim? ¿Qué se da Para los Paraguayas? Vamos a ver ¿Qué? Desparo Despacio Nuevamente Se va a la sinagoga Con muchas personas los hijos hay que escuchar todas las palabras de la medida sin excepción antes de los muchos es permitido trabajar en purín pero dicen esto sabes que quien trabaja en purín no ve suceso en lo que trabaja voy a trabajar 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 y después a perder toda la palabra que venga no es un buen negocio trabajar en purín hay que dijo que es permitido hacer negocios en purín porque quien tiene un buen negocio se queda contento pero mismo así hay que no hay tiempo en purín las palabras no hay como ir trabajar en purín es difícil los que han dejado que hay que tener tiempo para todas mis votos esto es difícil en otras palabras no trabajar en purín quien necesita sacar vacaciones y perder un día de vacaciones por esto hay que hacerlo que no puede que sepa que es permitido por la propia baja trabajar en purín alguien que va a ser despedido se no va a trabajar en este día pero tiene que cumplir todas las obligaciones del día no hay como los regalos para los pobres ahora los regalos para los pobres son unas principales mucho de purín y está escrito en la baja que la mitzvá que se debe investir más plata son los regalos para los pobres entonces alguien desea saber tiene una determinada cantidad de dinero y desea saber cómo va a distribuirlo comprar mis los hermanos de todos los regalos que van a dar los amigos los regalos que van a dar a los pobres con esto por acaso no sé si saben pero el fin de la medida el capítulo 9 de la medida para mí es el capítulo más emocionante más interesante es el capítulo de cómo se instituyó de purín fue una gran batalla de mordejá y esther dentro del pueblo de cel cuenta el sanedrín y después con el sanedrín y muchas de cómo exactamente escribir purín los judíos después de purín instintivamente empezarán a cumplir purín pero sin meterme sin mamá pero no le vio ni sólo con mis dos manos sólo dando regalos grande alegre y dar presente de los regalos a los pobres de verdad encontrar un pobre es algo que disminuye un poco la alegría de las personas en general no no es agradable que estás todo alegre contento de 20 y alguien y mordejáil instituyó y dijo no no es posible alegrarse y contentarse en purín sin dar regalos para los pobres antes por esto y por otros motivos es la no es la principal misma no hay que no se pierde el cantito de una mente también quiere saber quién 300 son que el por ejemplo 200 se que el cierto y en todo va a poner siempre que el en el matanot levió ni un 50 en la mano 50 la comida que va a comprar para el mismo comer por ejemplo no es tan exacto por veces las cosas son así pero hay que investir en mis los manos mientras le venimos el más importante ahora mira no es no se cumple la obligación dando el minuto no te lo vení en la noche solo en el día de purín pero no es necesario dar el dinero en el propio de purín se puede entregar el dinero donar el dinero a una institución que va a repartirlo en el día de purín hay muchas instituciones que lo hacen cuánto hay que dar a cada pobre maradona le venimos significa que un regalo para dos pobres cuánto hay algunas discusiones para la mayoría de los legisladores el suficiente para que el pobre va a ser una comida o sea 170 gramos de pan de pan gramos de pan no es mucho en cabeza un como nuevo 170 gramos cuánto es un pan común con 750 gramos no yo creo que 70 gramos entonces no sabemos dónde están todos cuando estás acá sí no yo ya me voy a mi casa nueva pero pero le hablé por el teléfono para preguntarle algo de una casa para la jatuna pero si no luego lo llamo tú vas a estar acá hasta las 10 no creo que tengo autobús ok entonces lo llamo al celular después me llamo en mi casa porque no me di tu número me escribió acá y me pedí acá tengo que hablar con tu la tapa ya lo pedí para ganar el celular todos continuamos nosotras o quién está acá y es bueno con más alguna cosa con más alguna comida etcétera o el valor correspondiente en dinero se puede por ejemplo si hago un misloach monote que tenga no sé un sándwich un jugo y unos dulces olvide el misloach monote estamos hablando de matanot levionin el mismo tipo de cosas para los pobres o el dinero equivalente 170 gramos de pan cuánto son hoy son tres shekel yo fui tres shekel es esto que es necesario dar a los pobres en puré si no sólo esto como hay legisladores que dicen que el motivo por el cual se instituyó misloach monote es para dar a los pobres que tienen vergüenza de pedir nosotros no vamos a dar dinero y costumamos dar más que cuatro shekel cierto que tres cuatro shekel que tiene 70 gramos de pan porque es una cosa muy importante en puré y quien da mucho dinero para los pobres en puré tiene sus deseos realizados del pozo de los deseos se puede dar misloach monote la vionil se puede dar un cheque también con una condición que el pobre puede descontar el cheque en el mismo día o sea que los bancos ya no cerraron las puertas porque lo que deseamos es dar para el pobre la posibilidad de hacer una comida buena en puré el pobre quiere hacer el dinero no es obligado a comprar comida con esto puede hacer lo que quiera pero la obligación de quien lo da no es posible dar un regalo a ropas no sé no se puede dar otra cosa son dinero o comida o comida o algo que puede ser invertido en comida en el mismo día en los dos casos no, 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 también también en misloach monote en puré hay una roja especial no se averigua quien está pediendo dinero si alguien te pide dinero en puré se lo da es diferente del resto del año en todo el año si alguien te pide dinero pero tú puedes pedir ¿cómo vas a ver si tú eres un pobre o no? si necesitas o no necesitas etcétera y tal y solo después dar o dar solo una monedita alguna cosa así en puré nosotros no hacemos preguntas ¿se da dinero? ¿para quién pide el dinero? y el motivo es porque Dios también nos hizo muchas preguntas de cuántos méritos nosotros teníamos para nos salvar en puré y todo aquel que da en puré le dan de los cielos también y por esto dicen los grandes maestros de la Hacedud quien da todo lo que piden también puede pedir lo que quiera en puré y Dios va a le dar todo, en otras cuentas no sé, pero así así es cuanto más una persona da de materno al levionil, mejor mejor, más bueno ahora, no se puede dar materno al levionil con el dinero de macer el mínimo no se puede dar con el dinero de macer ¿verdad? los 170 gramas de pan que se da para dos pobres o sea, 170 más 170 total, 8 se que no se puede dar de macer 6 se que el 8 se que el el demás se puede dar de macer ahora, no es necesario dar personalmente y muchas veces es mejor dar por una institución porque la institución es también mejor quién es un pobre de verdad hay quien costumbra dar a los chicos para que van a dar el dinero para acostumbrarlos mandarse de acá muy bien se puede mandar antes de puré ahora, ¿quién? ¿quién? ¿sabe que va a estar viajando en puré? ¿para mediana tiene que darla ese día? ¿como que está cumplida la mitzvah? sí, las asociaciones de puré ok alguien que sabe que va a estar viajando en puré por algún motivo y que no va a tener un pobre debe hacer una donación de antemano para una institución es posible llamar en el propio día de puré hoy en día es más fácil hay muchas y el pueblo puede hacer lo que quiera con el alimento esa es la principal mitzvah cuando se trata de cuánto vamos a investir en dinero en tiempo, en esfuerzo hay personas que se van a distribuir el mishloh manot en puré y es una buena mitzvah hacerlo entonces, mishloh manot el tercero, mishloh manot hay la obligación y hay lo que se construyó por alrededor de la obligación la obligación de mishloh manot es enviar dos alimentos dos alimentos a un amigo a una persona no necesariamente un pobre dos alimentos a una persona dos alimentos diferentes a una persona ¿qué? dos alimentos diferentes no es tan importante el básico voy a enseñar para ustedes el básico y después cómo se hace mejor más bien, más bien, más bien la mitzvah ¿ok? el básico es enviar dos alimentos para un amigo y listo terminó la obligación ahora, escuchen bien hay un error común en puré en mishloh manot dos errores comunes el primer error es que en mishloh manot es necesario enterarlo en el día de puré no antes no en la noche no en el día anterior y no después antes y después son buenos regalos se puede hacer no tiene nada encuentra quien quiere dar regalos a los todos los maestros va a parecer que estoy pidiendo a los amigos a los empleados a no sé quién a los guardas en la calle puede dar lo que hay que hacer pero no es mishloh manot no es mishloh manot de modo algún segundo error ¿cuánto es necesario dar de mishloh manot? un pero a una persona ahora, hay personas hoy en día por algún motivo se convirtió en una obligación social que se debe dar mishloh manot para mihares de personas esas personas pierden las más grandes horas en el tren se está llevando mishloh manot para un para otro y se midieron y no le dé y todo no va a sentir así el mejor cumple algunas cositas y lliguitas elijo a una persona dos personas el tiempo de puré es precioso hay que hacerlo cuanto más mishloh manot se da mejor por un lado por otro lado que no sea una obligación social porque esto se convierte solo en una fuente de estrés voy a decir a ustedes un truque que nosotros lo hacemos nosotros vivimos yo vivo en una en un barrio mixto tanto hay un barrio mezclado tanto hay personas religiosas personas no religiosas de todos los tipos y yo vivo en una calle muy chiquita tanto con cuatro cuatro casas así chiquitas 50 familias 60 familias ahí en la calle algo así que hacemos nosotros preparamos 50 mishloh manot chiquitos que nos gustan el mismo que un mishloh manot grande que alguien que alguien lo hace y lo distribuimos en la manera de puré no todo está en casa pero saben que que es esto me olvidé de decir hay dos motivos para mishloh manot uno es para aumentar la unión entre las personas y el segundo es para dar para quien tiene vergüenza de recibir ahora por el primero motivo por los dos motivos el bueno es dar mishloh manot a las personas que no son tonto nuestras amigas para aumentar la amistad la amistad y para las personas que están un poco apartadas que nadie los visita ahora cuando se bate en la puerta de una viejita que vive sola y se le da un mishloh manot que ella no puede comerlo porque no tiene dientes o porque tiene diabetes o porque no sé qué saben lo que se da por una persona así saben cómo se siente una persona así por experiencia eso es una experiencia bueno entonces nosotros en nuestra casa hacemos el siguiente hacemos para toda la calle ok para toda la calle para todo el edificio para toda la no sé qué y vamos a conocer las piscinas así conocemos todas las piscinas batemos en la puerta damos un mishloh manot ya listo algunos de ellos nos dan para nosotros también parte podemos comer parte no el mishloh manot debe ser casero porque es obligatorio comerlo por acá qué hacer algunas con el tiempo después de algunos años están todos esperando por esto es un happening y hubo algunos que empezaron a hacerlo también ahora qué ganamos con esto y no damos ningún mishloh manot para nuestros amigos o sea no vamos no salimos de un radio de algunos metros de nuestra casa nos quedamos tranquilos hacemos una mitzvá aumentamos la amistad entre todas las personas hacemos bien para algunas personas que viven solas etcétera hay uno de otros vecinos que son más amigos nuestros ya entonces quedamos un poquito más en su casa qué lindo nadie nadie se incomoda con esto que no no vamos a les dar mishloh manot en no sé dónde y aquí está estoy haciendo esto como un truco porque si alguien le preguntar ¿eh! no recibiste mishloh manot no es verdad no debe a nadie estaba ocupado dando mishloh manot en el hospital por ejemplo en el presidio no sé en la calle esto es muy buena idea para pensar para pensar tu obligación plástica básica dos alimentos puede ser el mismo en un mismo plato para una persona ahora para cumplir la obligación el mejor el mejor acá voy a ayuntar a ustedes la idea de todos los legisladores pero hay costumbres diferentes no todos los costumbres en todo esto es el siguiente una vez lo describí acá entregar perso no pero ahora ¿qué se puede dar de mishloh manot se puede dar dulces también guloseñas cualquier cosa cualquier cosa que es comida se puede darlo comida lista que esté claro no no se puede dar una 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 quinoa cruda no sé un frijol crudo esto no es suficiente vamos a decir cuánto ok no puede haber menos que un quesait que le quita una aceituna que son 28 gramas de pan o el volumen correspondiente 28 mililitros un cajón de fósforo pero no se puede dar menos que esto de cada uno de los alimentos ok y es bueno que van a tener la cantidad que en general se da para una visita importante ese es el básico ok dos alimentos con 28 gramas 28 mililitros 28 gramas para una persona el mejor de la siguiente que los dos alimentos ya van a estar listos y cocidos que van a ser alimentos cocidos que se preparó en casa ¿por qué? porque es más honoroso ¿cierto? ahora de un tipo que en general se come dentro de una comida de nuevo es el mejor lo estoy diciendo para hacer esto ¿quién quiere hacer un shlokmanot? ¿cómo se debe? y basta uno por acaso las otras pueden ser como se quieran o sea que no se puede no sé no se puede se puede todo a lo mejor una torta y cortarla en peor se puede se puede no puede se tiene que hacer solo no no estoy diciendo ahora el mejor el mejor ¿cierto? ahora los dos deben tener juntos la cantidad que se da una visita importante es bueno que van a 370 gramas que es lo que hay que ir a una comida es bueno también ponerlo en dos recipientes diferentes dos densidades diferentes también es obligatorio entre los dos que nadie no se acostumbra hacer esto entre los faradines y el benishjai dijo para hacerlo y darlo por un emisario porque el shlokmanot es algo que lo envía es bueno no darlo personalmente pero de nuevo esto es más que el básico el básico es dar personalmente 28 gramas 28 gramas para una persona hay que los elementos van a ser diferentes es bueno también que el shlokmanot va a estar tanto a la altura al nivel social de quien está dando con toda la que está recibiendo es bueno pero no es de nuevo después que alguien cumplió la obligación básica los otros pueden ser bienvenido ahora el shlokmanot debe ser alimentos dinero brinquedos regalos ropas libros no son shlokmanot punto no se ven como mismo mandar un vale del super que se puede comprar comida con esto no es suficiente hay que dar comida diferente para los pobres hay que dar comida en purin como el shlokmanot y debe ser que bebida dentro de lo que es alimento o bebida si bebida también es un bebida se puede dar una coca cola con un pedazo de torta una coca cola con cuatro galletitas ok se puede dar cuatro galletitas y tres dulces no se se puede el mejor es esto en el día de purin nosotros ahora hombres dan para hombres mujeres dan para mujeres y no el opuesto por tzniut los hombres dan para los hombres las mujeres dan para las mujeres por tzniut ahora una mujer no casada es muy fácil de cumplir esa obligación porque tiene su propio dinero una mujer casada por el halajá el dinero que es de mujer es un dinero conjunto con el hombre entonces una mujer casada debe pedir al hombre que le dé un de los shlokmanot que preparan para que va a ser un shlokmanot de ella que ella va a darnos algunos legisladores dicen que se puede dar el shlokmanot conjuntamente en nombre de toda la familia y entonces no es necesario nada y la mayoría de las personas se apoyan en esta opinión pero a lo mejor no es tan difícil pedir al marido no se depende del marido no se no es tan difícil pedir dame por favor un de los shlokmanot esto yo voy a dar para mi vecino ok para mi amiga ahora hay que educar los chicos a dar shlokmanot también y en general en Purim quien sale a la calle ve miles de chicos fantaseados haciendo con shlokmanot para un lugar para otro acá en Israel un chico que ya tiene bar mitzo hay que darle dinero darle comidas para que va a cumplir la mensaje de el shlokmanot también y solo una persona se olviden pero es importante ustedes están un poquito lejos pero va a llegar también ahora no es necesario dar en mano el shlokmanot se puede dejar el shlokmanot en la portaria de un edificio por ejemplo se puede dar también el shlokmanot en las manos de un nuevo dio pero que va a entregarlo mandarlo por el correo por ejemplo pero no es práctico porque por el correo no va a llegar en Purim no es posible pero para la empleada doméstica para quien tiene no sé es de fuera de Israel en general pero hay que conferirse el shlokmanot llegó después de teléfono a llamar después para tener certeza que llegó el shlokmanot repito el shlokmanot es para aumentar la amistad entre las personas puedes darlo para las mejores amigas pero es bueno darle el shlokmanot para que no es tu mejor amiga para cumplir el mejor el motivo que está por detrás que es de aumentar la amistad entre las personas y el mejor aún es dar para las personas que no son muy felices socialmente y hay muchas personas en el mundo ¿cierto? no sé si se conocen pero hay algunas el mejor si es una persona pobre el mejor de las mejores algunos legisladores dicen que ese es el motivo personas de edad personas viejas personas que viven solas o nada el mejor alguien que cumplir bien la obligación y no la obligación de dar miles de shlokmanot y quedarse cuatro horas en el tránsito buscando a mislokmanot para acá para acá me mandaron mislokmanot tengo que dar un shlokmanot de este tamaño para alguien ese es un estrés que no es la propia mitzvah todo bien hay una mitzvah de estudiar un poquito el purim no es para las mujeres pero para los hombres entonces dieron un poquito de tiempo a sus maridos para que estudien un poquito no hay tiempo en general hay que hacer un tiempo hay que buscar un tiempo para hacerlo no es fácil hoy en día se popularizó que los padres estudian con los hijos en Purim hay miles de personas que hacen esto es increíble los chicos son locos por esto porque les dan pequeños grandes después es muy a lo de ver quien no vio no sabe lo que está perdiendo es venir a una estrenota que esto es solo para es algo fantasearse es un costumbre fantasearse en Purim Dios también esta vez oculto en la historia de la miguelá esto también nos ocultamos una cosa importante es prohibido a una mujer fantasearse de hombre y a un hombre fantasearse de mujer ok otra cosa importante es que el costumbre de fantasearse no viene en detrimento de las leyes de Snud porque tengo que decir que hay personas que es una fantasía entonces se puede que hacer la fantasía no está exactamente de acuerdo con los padrones pero esto no viene en detrimento de las leyes de Snud para ustedes es claro pero tengo que decir que yo conozco personas que para ellos no están claras esta no laja ok la última mitzvah es la comida de pudim al fin la comida de pudim es importante preguntan los los maestros de las edut y otros la maestra pregunta ¿por qué en pudim nosotros hacemos comida y en Hanukkah no? y responden porque en Hanukkah los griegos querían terminar con nuestro espíritu y en Purim Hanukkah quería terminar con nuestro cuerpo no era suficiente a ello Hanukkah sabía que el cuerpo de un judío puede ser santo que un judío puede sentarse para una comida y mantenerse santo una comida con vino y mantenerse santo lo que no es común en general y hay acá la comida de Purim ahora la comida de Purim hay quien dijo que es bueno hacerlas por la mañana no acostumbramos así mismo así hay quien dijo ok comer un poquito más en el café de la mañana en el desayuno comer un poquito más o un poquito de vino también es bueno mujeres no toman vino pero la cuestión va a llegar a esto es prohibido hacer una grande comida hasta que se que se entregue la oración de Minha entonces en general los hombres hacen Minha y después se empieza a comer ¿cierto? no es difícil ahora hay personas que costumbran hacer la comida de Purim muy cercana de la Shkia hay motivos cabalísticos para esto pero no es tan bueno es bueno hacer la principal parte de la comida de día en el día ahora la comida para no comer buena bonita de preferencia no es una obligación tan importante se puede hacer la comida de Purim con arroz y frijoles pero es muy bueno muy bueno hay legisladores que dicen que es obligatorio hacer con pan y es muy bueno hacer con carne también carne en Purim puede ser pollo no es como yo en todo hay quien dijo que el mejor es carne pero eso de nuevo con pan y carne eso es como una comida de Shabbat decir así ¿cierto? ahora es bueno hacer la comida de Purim con otras familias junto con otras personas no hacer solo porque hay una es bueno aumentar la alegría la alegría en Purim y comer con muchas personas aumenta la alegría es más alegre más una persona que come sola imagina una persona que en Purim se sienta sola dijo eh alegría no es muy alegre ¿cierto? me acostumbro a hacer es bueno invitar pobres y personas que no tienen donde comer en Purim también ahora hay alimentos especiales de Purim cada comunidad tiene los suyos el más famoso es los negaman es el más famoso porque se puede venderlos en los mafiotes entonces es mucha palabra ¿cierto? las orejas de aman así no sé quien inventó que aman tenía dulce dentro de sus pero así es hay muchas costumbres cada comunidad tiene otros y cada costumbre tiene un motivo por ejemplo los yeques los judíos alemanes por ejemplo no solo en el alemán había el costumbre de hacer una una pastilla ¿cómo se llama? un soufflé un torte porque poner masa carne y masa ¿por qué? para lembrar que la principal parte de la comida está oculta como en toda la historia de la menghila ya se está oculto por ejemplo esto es un ejemplo yo tenía un rabino marroquí que decía que los marroquinos no son tan tan como se dijo educados como los ashkinadim los dejan comer la oreja de aman la oreja sí chiquita no sé los dejan comer el ojo de aman tiene así un pan con un ojo dentro lo comen ponen la mano en el ojo de aman pero hay motivos para todo esto motivos cabalísticos motivos otros y que no ahora hay que hablar de divritura en la comida de Purim la comida es una ciudad mitzvah mismo sin divritura pero hay que decir divritura como siempre prohibido hacer chistes que van a vergüenzar a una persona hablar mal de otros etc o chistes que no son que no son condicientes con la santidad de Purim o con la santidad común de una en judía en todos los días del año ¿no es lo que deja antes de hacerlo? sí por fin beber vino en Purim miren antes de más nada prohibido a mujeres beber vino en Purim todos aparte de beber un poquito comen el quibus mujeres no pueden beberse en Purim es prohibido por las leyes de Twitter una mujer cuando pere el control cuando beba bebida no se sabe qué van a hacer con ello qué van a hacer con ello primero de mujeres beber en Purim punto y de los hombres terminaron terminaron las alajot se podría ya 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 los hombres pero ustedes van a casarse y entonces y tus maridos van a preguntar qué hacer voy a hacer un segredo las mujeres saben más alajar que los maridos las mujeres tienen los apuntes de mejor hora mira nuestro mundo es el siguiente top es que es una armada parte de la ciudad parte de la comida es beber vino en Purim el vino es el principal elemento que aparece en toda la historia de Purim y miles de motivos para esto se va a ver tiempo voy a decir un poquito pero no creo que va a haber mire de motivos para esto la fiesta de Hashverosh fue con vino la fiesta de Esther fue con vino toda la amiguinidad está llena de vino y hay motivos para esto y hay motivos para esto no solo porque los persas eran si hay motivos muy profundos para esto la Gemara dijo que una persona debe enbebedarse en Purim hasta que no va a diferenciar entre Harur Amman y Baruch Mordejai maldito es Amman y bendito es Mordejai ¿qué significa esto? en primer lugar antes de ¿qué significa esto? antes de ver ¿quién puede beber en Purim? no toda persona puede beber en Purim alguien que piensa que puede perder el control que puede ser algo erado equivocado alguien que tenga que dirigir y miran esto es una cosa sencilla todo lo que está hablando fue escrito con sangre pero no no por eso lo que estoy diciendo está en Alhajá esto explícitamente todo lo que estoy diciendo a ustedes alguien que tenga tendencia al alcoholismo y hay personas así que están son control pero tienen alguna tendencia al alcoholismo chicos son nueve o trece años no pueden beber punto y si van a beber no están cumpliendo ningún precepto ninguna mitzvah ni nada solo están haciendo una gran avera ok yo puedo leer para ustedes no estoy inventando esto voy a leer para ustedes de las palabras del Jefetz Haim en la Mishnabrura perdón por la razón simultánea hace algunos años que no abrí en la fuente 695 párrafo 2 hayab y ahí está ya ven eso ven tomar si tú vas a preguntar el Jefetz HaZal como parece que nuestros sábados obligaron a hacer algo más en Escarba Torah van vin de Kaan Komot lo que está escrito en la Torah y en los profetas en algunos buduares en la Mekomot que embebedarse es un gran obstáculo es un gran problema es un pecado es algo que puede llevar al hombre a consecuencias terribles ¿cómo puede ser que nuestros sábados obligaron a las personas a cumplir a hacer algo que encuentra lo que la Torah dijo que no se puede embebedarse ¿cómo es posible? ¿ves lo más veis lo más yo no me aseguraba mi prensa todos los milagros fueron con vino que me traeba Vastra de hoy Vastra fue muerta porque Vastra tomó mucho vino fue muerto por cuenta del vino que era la gente que abrió con el vino antes de que se mezcara en ese que todo Vastra de ahí nuestros sábados de ahí no te vas a beber vino no te vas a comer el Kiddush te vas a perseguir como el vino acá un icono con cosas de la Mitzvah que es mismo así esto es solo Mitzvah y no la IQ pero no era el que yo quería ¿dónde está? es el próximo perdón 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 haz de la edad hasta que no vas a ver la diferencia esa es la lenguaje del Meiri uno de los grandes aves de la edad media una persona tiene que estar muy contento hacer muchas cosas alegres en este día antes no va a faltar nada es un día perfecto comida bebida todo me colocó mi mismo así nosotros no fuimos ordenados a nos endebergar y nos avergonzar y cazar vergüenza para nosotros mismos una persona que va a bebirse hasta un punto en que van a decir mirad lo que está diciendo esta persona no fue obligado esto por nuestros aves dejó el Meiri otro bien que no tiene más control de estos aves no fuimos obligados a hacer esto para que nos alegres porque no fuimos obligados por nuestros aves a tener una alegría tonta de tontos y de todos tontos de cosas malas no fuimos obligados por nuestros aves a tener una alegría contentamiento que nos sentimos bien para nos sentir bien y ver un poquito más hacer la persona sentir bien sin embargo para que con este contentamiento con esta alegría vamos a llegar al amor para Dios para agradecer a Dios por todo lo que necesito y así escribe el gran legislador del ciclo de 19 que los escriben casi todo que es basado en ello una vez que todo el milagro fue conmigo no se sabe desde nunca hay que embegarse un poquito que no de el importante es el próximo asunto cuánto beber y beber un poquito más de lo que está acostumbrado que debes acordar del gran milagro pero la parte de la fuente quien sabe quien conoce a sí mismo que va depreciar una mitzvah que no va a ser capaz de cumplir una mitzvah como el birkat amazon o arvid después o cualquier cosa o que no va a ser capaz de depreder o arvid o que va a comportarse leve en la mente de modo improbible inadecuado notav se lo esto que es mejor es que no va a vivir y que todas las otras personas sean siempre en nombre del cielo en el 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 cuando van a casarse tu marido va a decir no si no si entonces acuerden mishna mishnabrura simán taf resh tzadik hey biura lacha chaya vimish yad de lo yada después de escruir de lo de lo yada yada alguien que vivió un poquito más y así no fue capaz de besar el beat y no fue capaz de hacer el gato no es el fin del mundo hay personas que saben vivir que saben exactamente cuánto están bebiendo para esto y hay personas que no saben no hay problema hay que tomar cuidado para no hacer algo de malo en torno cuando alguien está bebado no perjudicar algo no quebrar alguna cosa de otra persona etc la medida exacta que no vas a ver la diferencia entre el mejor modo de cumplirlo es beber un poquito más que la persona está acostumbrada y dormir un poquito una persona está durmiendo no siente la diferencia entre la mano así escribe el drama interesante notar que el de la verdad Dios es en su libro sobre Púrin no trae otra posibilidad no dijo que hay otra posibilidad solo esta el costumbre de muchas personas es beber más que esto beber un poquito más hasta que la persona se quede alto pero de nuevo sin perder el control es importante ok hay dos explicaciones de que significa dos personas en el alhajá y otras hay miles de explicaciones en el alhajá de que significa que mi vida es esta la primera explicación de la santa filosófica dijo el siguiente hay dos bondades que Dios nos dio que hizo con nosotros la primera es que terminó con Adán la dura mal maldito Adán y con esto nos salvó pero la segunda es que Dios engrandeció amor de Jai esto era necesario para salvar el pueblo de Israel es la bondad de Dios el amor de Dios por el pueblo de Israel antes de empezar a vivir una persona puede distinguir entre dos tipos de bondad después que bebe un poquito ya no sabe más y agradece a Dios por todas las bondades que Dios hace con nosotros todo el tiempo todos los días y va a cantar a Dios en alegría por todo que Dios nos hace de bueno bueno es una explicación es una explicación es que el valor numérico la guimatria de Aruramán y de Beruja Mordejai es el mismo cuando una persona ya no es capaz de hacer la cuenta matemática en la cabeza de cuánto es Baruramán cuánto es Arur Mordejai y cuál de los dos entonces ya cumplió su obligación Aruramán maldito Amán y la guimatria de Beruja Mordejai es la misma no me acuerdo cuánto es entonces dos este es muy menos que en breve es total ¿está claro? cualquier uno de los dos los dos ¿se acuerdan? abanesir en el Berkat Amazán incluido si ya es de noche ¿ok? muy bien ya dejamos antes pero solo para recordar afuera de Jerusalén y otros pocos lugares pudimos cumplir en el día 14 de Adar en Jerusalén en el día 15 las leyes de quién está quién va a cumplir en cada lugar si una persona está todo el día en un lugar o todo el día en el otro no hay ningún problema si una persona va a viajar en un de estos días entonces hay que preguntar a un rabino no voy a presentar las leyes son complejas un poquito para saber si tiene que cumplir en el día 14 en el día 15 o en los dos por veces ¿cómo proceder? hay que preguntar antes ¿quién sabe que va que va a viajar? depende de la mañana del día no de la noche y de la intención que la persona tiene entonces estar acá o acá en Purim y por veces la persona tiene una intención pero en la práctica ocurre otra cosa etcétera ok hay más una data más una fecha dos fechas en las cuales se conmemora Purim en todos los años el día 14 o 15 del mes un de Adar cuando hay dos meses un de Adar en el espejo se conmemora también Purim en el sentido que no se hace Tajanón no se hace Tajanón otro día interesante en el cual se conmemora Purim y que no es tan conocido es un costumbre de algunas comunidades es el segundo día de Pesaj en el segundo de Pesaj se pone una comida más porque fue en este día que Amán fue enhorcado la historia de Purim por acaso se dio en el 13, 14 en el 13, 14, 15, 16 de Nisan el sorteo de Amán fue en el día 13 de Nisan dos días antes de Pesaj el ayuno de Esther fue en el ceder de Pesaj no cumplieron el ceder en el que eran ¿y se pasa por qué es Pesaj? hasta lo pasaron para esta fecha ¿están quieren nadar? no hay motivo para todo no va a entrar esto nosotros ¿quién dio a ustedes las fechas todo en el contexto histórico? les pregunten después no, no vieron esto no tengo que anotarlo podemos hacer pero está en portugués no sé pero ¿de qué ocurrió cuándo? si quieren perdón la línea del tiempo puedo pedir para poder dejar el libro no, dejar el libro no necesito de ir muy bien terminados una maratona del hot pudding dos veces miren el MREN uno de los grandes legisladores que tuvo escriben sus drashot que PURIN es la base de la redención final ¿quién absorbe bien la mensaje de PURIN? no tiene las fuerzas para aumentar todos los problemas para prestar la redención es un día especial es un día que Dios en la Megillah siempre que se ha escrito el Rey pero cuando está escrito solo el Rey dicen nuestros sabios ¿a quién se refiere? a Dios y Dios dijo en la Megillah para Esther dígame lo que quieras yo quiero que tú ame decir ¿qué tú quieres? es un día para pensar ¿qué queremos de la vida? y pedir a Dios si estuviéramos ahora delante de R.D. y R.D. nos dijo ok dígame ¿qué quieres? ¿qué tú quieres hacer cuando va a crecer? ese es el día de PURIN y nosotros que practicamos la PURIN en el 14 tampoco decimos Tajaño no, no, sí nos hace Tajaño en el 14 también mira los motivos por detrás de la Rajot infelizmente no tengo ahora como como hacer todos yo tengo que salir también también una vez yo pensé no, no es importante es algo que yo pensé una vez y era una discusión entre mis trabinos si estoy cierto o no desde que me dijeron que el vino en la tercia era algo muy interesante el vino tiene la capacidad de externar lo que la persona tiene por dentro y en toda la migra se ve como era muy importante para todos mostrarse quién eran a Hasberos tiene que hacer una fiesta para mostrar quién es Amán llega en su casa y empieza a decir cuántos hijos tiene y cuenta de la TEN para quién para sus hijos y para su esposa es increíble Amán pide una recompensa ¿cuál es la cosa más importante que puede pensar en que? voy a salir con la ropa del rey y el caballo del rey y el caballo del rey en Zubat no voy a hacer como el rey parecido con el rey es una guerra de culturas hay una cultura en la cual a Hasberos tenía la esposa más bella del mundo pero no podría sentirse contenta en su fiesta se me iba a traerla para mostrar a todos todo el aniquilá es el opuesto y hay solo uno personaje en toda la migilá que es el opuesto de todo esto ¿quién es? Esther la oculta aquella que no dijo de donde eres que no dijo nada que no pide nada que está siempre y Esther vence toda esta cultura persa y por cuenta de ella nosotros vamos sí a ver vino a esternar lo que tenemos pero es otro tipo de esternar esternar lo que tenemos en nuestro interior por viento es otro hack no vencimos en la ciudad de Purim nosotros vencimos hasta el fin la cultura persa que tiene algunos resquicios hoy en día ¿saben? si alguien hizo una fiesta y no salió en la columna social entonces no es una fiesta ¿verdad? a esto vamos a vencir en Purim entre otros todo Purim para todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!